Son las 5.45 de la mañana. Me despierto. Comienzo a hacer mis respiraciones conscientes para enfocarme en el presente. Me gusta hacerlo. Me hace estar en el aquí, en el ahora, y dejar mis pensamientos. Me quedo dormido y comienza el sueño. Hay una mujer mayor, yo diría de unos 60 años, acompañada de tres niños pequeños, de unos 4 o 5 años. Jugueteaban alrededor de la mujer. Se veían muy divertidos. Después de observarlos un rato, comenzó a suceder algo muy extraño. Como si se me empezara a transmitir el sentimiento que los niños disfrutaban y sentían en ese momento. como si me integraran a su juego. Uno de ellos me vio y sonrió. Yo empecé a sentir fuertemente el sentimiento de la alegría y la felicidad. Comencé a reír. Reír tanto que no sé cómo lo gozaba tanto, pero era tan emocionante, algo que no sucedía hace mucho tiempo con esa intensidad. y se seguía acumulando más y más, como si no cupiera casi dentro de mi ser, tanto que se llenaron mis ojos de lágrimas. Y luego abrí mis ojos. Sí, mis ojos reales. Estoy acostado en mi cama, boca abajo y con vista en dirección hacia mi esposa. Pero no puedo moverme. Algo típico de un viaje astral. Lo peculiar es que en mi cara se dibujaba una sonrisa de oreja a oreja. Me estaba riendo en la vida real. Mis ojos estaban llorosos. Estaba realmente alegre. Después de estar por un momento en este estado de alegría, de nuevo entro en un profundo y relajante sueño. Todos los grandes sentimientos se conectan y comunican a través de tu mente y algunas sensaciones de tu cuerpo. El fluir de estos sentimientos depende de tu mente. El fluir de esta conversación depende de tu mente. Hola, aquí estamos. Apenas me senté a escribir y ya me estabas hablando. Estos sentimientos ¿cómo dependen de la mente? ¿Que no van más allá? ¿Son más especiales? Tu mente es la que conecta tu ser con todo en la experiencia física. Desde tus sentidos hasta las grandes emociones y sentimientos. La mente funciona como un filtro. Tus creencias, tus pensamientos, tus ideas, todo lo que crees correcto o incorrecto se aloja en tu mente y a veces no permite que pasen los grandes sentimientos. Los grandes sentimientos como la alegría que sentí en ese sueño o como el amor vienen de más allá. Es decir, de un mundo espiritual. Todos los sentimientos son energías derivadas del amor. Lo que tú experimentaste en el sueño es una pequeña fracción de lo que le llamas alegría. ¿Entonces la mente frena tu comunicación? Me refiero a la comunicación interna. Así es, Eric. Y muchas otras cosas que vienen del lugar espiritual. ¿Podrías decir algunas cosas? Me gustaría saber un poco más de ellas. Cuando estás demasiado tiempo distraído por la vida, este filtro se hace más duro como una roca. difícil de limpiar. No dejes que esto suceda. Cada día, todos los días, debes despejar tu mente. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo en específico? ¿Una instrucción? ¿Puedes darme una? Claro, te diré algo que funcione. Son dos cosas. Primero, nunca tomes algo como tuyo o como una verdad innegable. Este es el problema de las creencias actualmente en el mundo. Solo observa. Toma lo que funcione en base al amor. Después de todo, es lo único que hay. Segundo, al final del día, medita, respira, recupera tu presente y libera las cargas. Perdona. Como dato final, no juzgues. Nunca lo hagas. Esto es como ponerle pegamento a tu filtro. ¿Qué pasa cuando este filtro desaparezca o se haga muy delgado? Digamos que estás completamente limpio. Serás como un niño y sabrás la verdad. Serás consciente y de esta manera tu alma se expanderá a nuevas realidades y conocerás a Dios en otras formas que aún no recuerdas. Gracias. Gracias infinitas.